10.000 tubos de hilos para elaborar hamacas y 2.000 kilos de fibra de nequen fueron entregados esta mañana a artesanos de 21 municipios del estado de Yucatán con el fin de fomentar al sector artesanal. Son recursos en efectivo que el gobierno de la república que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto destina para que ustedes puedan comprar materia prima o herramientas que les son necesarias durante su trabajo artesanal. La inversión realizada el día de hoy alcanza la cantidad de 1.100.000 pesos que beneficia a 400 artesanos de este estado, los cuales 677.000 provienen de recursos directamente del FONAR y 423.000 son gestiones propias de la Casa de Artesanías de Yucatán. Por su parte, el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello, señaló que no se trata únicamente de capacitar, sino también de dar un valor agregado y comercialización de los productos artesanales, actividad de la cual dependen miles de familias, principalmente del interior del estado. Pero también es importante que, como lo vemos hoy aquí, sumen su esfuerzo para que la gente de sus municipios tenga una actividad productiva en el campo, un empleo o bien las actividades artesanales. Porque cuando la gente tiene una actividad productiva, se puede generar un ingreso y ese ingreso lo convierte en bienestar para sus familias. Los artesanos que se vieron beneficiados con estos apoyos provienen de los municipios de Quinchil, Chupchulopuerto, Cantamayec, Ticul, Mayapán, Tecón, Champat, Mocachá, Mashcanú, Chinchimilá, Sacalum, Copomá, Jocabá, Tishcocop, Tisimín, Xochel, Sanagat, Sonkawich y Tecó. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat, Notivision.